No me importa lo que de mí se diga Vivo de su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no vea Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de parito a los días Síguelo 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 Me baila agua pa' la seta Con un mundo en pastillas en la licontera Me baila agua pa' la seta Con un mundo en pastillas en la licontera Con un mundo en pastillas en la licontera Oh, sopa la mano y la botella pa' arriba Siempre las móviles tenemos prendidas Vamos a darle hasta que se haga de día Sigo Rolito que es la mía Salió el gol, mi amor Prende la boca y el amor Y prendelo, mi amor Esto se salió de control Y síguelo El amor Darón el mampe Prendelo agua pa' la seta Con un mundo en pastillas en la licontera ¡Gracias!